...que siente el hombre campero, por eso canto a parcero con este acento salvaje. Yo soy criollo y mi linaje no tiene marca importada, desciendo de aquella indiada llena de orgullo y coraje. No me faltan ocasiones, en domas y reseriadas, de entonar a la verseadas al compá de las bordones y hacerle improvisaciones a toda la paisanada que escucha engolosinada mientras corre el cimarrón y se calienta el galpón con brasas desparramadas. Una milonga azurera es siempre bien recibida porque su canto es la vida, es la pampa, es la tranquera, abierta pa'l que venera nuestra gaucha tradición. Es fuerte como un horcón, es una doma, una yerra, es el canto de la tierra y es rescoldo de fogón. Cuando una milonga canto, siento que en mi pecho se aferra todo el amor a la tierra con sus costumbres, sus enseñanzas. Gracias. 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 Gracias.